Gracias a Dios, ya está el albañil llevando algunas maderas para ir empezando a armar el encofrado del techado. Así que bueno, y este sábado tenemos la gran peña de Acuña, que va a ser la primera que realizamos como comisión. Así que ya están vendiéndose las tarjetas a 200 pesos con locro y una empanada, una porción de locro y empanada. Y bueno, y los cantores que gracias a Dios han ido todos a Don Oren, así que bueno, un agradecimiento grande a todos. Va a ir bailarines que también van a ir a bailar folclore, así que también un agradecimiento a ellos. Y a toda la gente que se ofreció sin ser de la comisión, como ser el chico que nos hace el locro, bueno, la gente también de la comisión que nos hace las empanadas, la hacemos entre todos. Pero bueno, hay gente que se ha sumado sin ser de la comisión y eso bueno, vale mucho porque en un trabajo de esto hay mucho para hacer. Claro que sí. ¿Esto va a ser en el mismo salón del barrio? Sí, en el mismo salón quisimos hacerlo, bueno, más de 130 personas no entramos, así que hicimos 130 tarjetas nada más. Y bueno, y después el que no quiera ir a la peña podrá ir a comprar el locro. Claro, se puede comprar el locro para llevar a su casa y ahí también le queda el de beneficio. Sí, sí, sí. Por eso le estamos diciendo si quieren colaborar con la tarjeta pueden ir y se llevan la porción de locro a su casa sin ir a la peña. Muy bien. Bueno, ¿cómo va la venta, Lili? Bien, bien, gracias a Dios. Ayer estuvimos haciendo un recuento y ya estamos llegando entre las 80 y 100, así que el sábado teóricamente van a ir gente que no ha comprado tarjetas, así que bueno, dejamos para el sábado esperando que vaya gente para colaborar. Bien, la techada es lo que más nos ha hecho renegar en cuanto a poder encontrarse con esos recursos económicos que no eran pocos y que también va requiriendo cumplir con la totalidad de la techada de esta sala, que ya no es por etapas, sino que hay que terminar de techar. Ahora es todo, es todo. Por eso le quisimos hacer de un solo techo, digamos, no hacerla en dos partes. Bueno, también nos dijo el arquitecto que era mejor eso, Bertazo, Marcelo, gracias a él que nos está dando una mano enorme como arquitecto, nos está vigilando la obra, pero bueno, es muy costosa el armado del techado. Tenemos que llegar a los 200 mil pesos. Así que bueno, ya empezamos, el albañil ya tuvo su primera entrega, ya se la hicimos, y bueno, ahora está ya llevando la madera para ir armando. Calculan en un mes, un mes y medio ya tenerla techada. ¿A qué hora comienza la peña y hasta cuándo está previsto que suenen esas guitarras y esas danzas? Y bueno, temprano a las 21 va a comenzar porque los chari van a ir a las 10 de la noche a tocar porque tienen otro evento, así que son casi los primeros que van a ir. Y bueno, y los demás, hasta que termine. ¿Está previsto algún servicio de buffet, algo dulce? Porque a la madrugada, viste, es como que ya el locro bajó, la empanada bajó y también se pueden recaudar fondos. Sí, sí, ya tenemos que todas las mujeres de la comisión llevamos una torta, va a haber pastelitos y vamos a hacer choripamos. Así que vamos a tener la bebida, por supuesto, ahí a la venta y bueno, esperamos que podamos vender todo. Y ya, sí, bueno, es un pesito más que entra en la caja de la comisión del barrio. Que somos 5 o 6 mujeres y un hombre que, bueno, la estamos pechando, ahora a fines de octubre nos llaman a la elección de nuevo. Así que, bueno, esperamos que se sume gente a la lista, vamos a seguir como estamos, trabajando, sin ser presidenta o no, voy a seguir como quiera la comisión. Y, pero bueno, quiero que se renueve gente, que venga gente nueva del barrio, que hay gente joven, que también sepan que, bueno, que esto lo estamos haciendo para ellos, ¿no? Porque la sala va a quedar para toda la vida. Y bueno, y que sea algo para todos los barrios. No solamente, va a ser municipal y todos lo van a poder aprovechar. No solamente, va a ser municipal y todos lo van a poder aprovechar. No solamente, va a ser municipal y todos lo van a poder aprovechar.